¡Hola amigos de VLOG TV! El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante. La imagen personal se ha convertido en algo fundamental en nuestra vida profesional como personal. Es por eso que el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Claudia Martínez, que es una asesora en cuanto a imagen personal. Así es que vamos a buscarla. Y por fin te encontramos. ¿Lista Claudia? Lista chicos. Ahora sí, denme un minutito y nos vamos. ¿Algo más que mencionar acerca de Montalvo? Claro que sí. Tenemos grandes promociones. Tenemos 2x1 lunes y martes, 30% de descuento hasta el jueves. Y tenemos todo lo que es las promociones del colegio. Grandes paquetes espectaculares. Los invitamos a los chicos para que vengan a Montalvo Salón y Spa. Muy bien, continuamos. Entonces vámonos a seguir con la asesoría personal. Muy bien, Claudia. Cuéntame, ¿cómo es que empiezas con esto de la asesoría de imagen? ¿Cómo es que te nace ser una asesora de imagen? Bueno, esto se va dando mediante un tiempo de preparación previa. Yo soy diseñadora de interiores, pero también desde antes, desde casa, mi madre obviamente me enseñó a tener buen gusto. Pero finalmente llego a esta etapa como asesora de imagen por la práctica y también por observar la necesidad de mis clientes. Porque no solamente era decorar sus casas, sino ver más allá el potencial de cada persona. Y trato siempre de ver las mejores marcas de la ciudad por cuanto calidad, diseño. Y bueno, obviamente estamos ahora en una tienda masculina. Y esta tienda, Enbow, es peruana y se adapta muy bien al estilo de hombre y también inspira al estilo de las mujeres. Porque cuenta con principios básicos muy interesantes que yo sé inculcarlos a mis alumnas, porque también doy clases de asesoría de imagen y también a mis clientes, ¿no? Por eso es que los he invitado, porque tenían que conocer esta tienda para poder conocer el proceso justamente de lo que es la moda. Claro, lo que nosotros estamos haciendo hoy día en Enbow es que cada uno de ustedes, después de haber conocido la historia, porque como te comentaba, Enbow es creación de la empresa Creditex. Esta empresa Creditex es una fábrica, ¿no? De telas, donde ustedes van a encontrar acá en Enbow desde el cultivo del algodón. O sea, ellos se preocupan desde el corazón de la prenda, ¿no? No solamente es traer un polo, una camisa, no. Ellos han estudiado todo el proceso porque ellos han trabajado con expertas y prestigiosas marcas de moda del extranjero. Y con ese conocimiento nos han traído acá al Perú y acá a nuestra ciudad lo mejor. Esta tienda no solamente vende estilos, sino una actitud que se adapta perfectamente a todo tipo de clientes. Claudia, cuéntame, ahora luego de todo este proceso, tú también eres blogger. O sea, ¿puedes compartir esta información, todo lo que has estudiado, todo tu profesionalismo en cuanto a este tema? Con los demás, cuéntanos más de cómo es, qué se siente ser una blogger. Es una responsabilidad y también a la vez, si es un ejemplo, yo lo tomo con mucho respeto hacia los demás, como a mí misma. Porque todo lo que les aconsejo en mi blog refleja lo que soy y lo que también quiero para mi ciudad. Porque también yo he sido joven y también he sido a veces un poco rebelde hasta en mi forma de vestir porque quería hacer lo que yo quería por falta de conocimiento. Y en realidad uno va afinando su gusto en el vestir mientras más conoce sobre las herramientas básicas de la moda. Es por eso que a estas alturas, y sigo aprendiendo porque trabajar con estas prestigiosas marcas me ayudan a cada vez mejorar mi profesión. Es que les recomiendo a mis seguidores de mi blog que puedan tener ciertos tips en cuenta para sus vidas. Bueno, en realidad te estuve preguntando cuántos años tenías y comentaste que eres muy joven, que eres administrador de empresas y que tu hobby también es la conducción. Por lo cual, como estás todo el tiempo fuera de casa y también en actividad continua con clientes y también con el público, es que escogí una presentación de look más formal. Que también pueda convertirse en algo casual y divertido. Por eso es que elegí los colores básicos entre el miel, combinándolo con un saco de lino de color marrón muy claro. Y bueno, también combinándola con la corbata michi de color acero, para que justamente le diera un poco más de vida al look, ¿no? Tú eres joven, tienes una profesión muy interesante, pero a la vez tienes que presentarte también con mucho estilo. Claudita, ahora cuéntame a Marcos por qué has escogido este tipo de cambio de ropa. Bueno, Marcos es fotógrafo, tiene 21 años, es mi invitado del día de hoy. ¡23! Bueno, no vas lejos. Y el asunto es que para él es muy importante tener una ropa también muy versátil. Y también colores que le hagan muy potencial el tono de su piel. Por eso es que escogí los tonos acero, porque estos colores van a aclarar justamente también el rostro. Y por otro lado también es un color moderno, ¿no? Y ahora la combinación de un saco de algodón con una camisa y obviamente un pantalón de drill, hace que se vea muy elegante y también versátil. ¿Cómo ha sido la experiencia de ser asesorado en Cuantimán? De hecho ha sido una experiencia nueva para mí. La primera vez que alguien me ha ayudado, en este caso Claudia nos ha ayudado bastante, para poder elegir la prenda que va más con nosotros y con nuestra personalidad también, ¿no? Ahora es Marcos, el fotógrafo fashionista. Y él es un cliente muy especial. Él se dedica a todo lo que es imagen, porque él representa una revista muy importante en nuestra ciudad, llamada Divina. Aparte su profesión es experto en marketing. Y obviamente él está continuamente también haciendo negocios, como todos los empresarios arequipeños. Así que él, obviamente, tenía que ir de acuerdo a su edad, a su carrera, con un look un poco más formal, sin que pierda, obviamente, la juventud y la versatilidad. Así que le ayudé a escoger, de acuerdo a los colores básicos que les he enseñado, una camisa blanca y combinarlo también con un saco en color acero, muy bajito. Y obviamente el pantalón en un color sólido, también de color acero. Realmente es una experiencia bastante interesante. Es una experiencia que la recomiendo a todo el mundo. Todos creo que deberían tener la oportunidad de poder asesorarse, para poder vestirse, de acuerdo a la personalidad, de acuerdo al trabajo, de acuerdo a cada persona, ¿no? Bueno, es que este tema no acaba acá. Todos somos empresarios, hemos venido a una tienda de calidad y por lo cual tenemos que festejar esta camaradería. Así que los invito a mis invitados y también a todo el equipo de Blog TV y también a ustedes televidentes, para que vayamos a TG Friday a degustar una riquísima y deliciosa cena ejecutiva. Así que acompáñennos. ¡Vamos! ¡Vamos entonces! ¡Vamos! ¡Vamos!